El mando es comodísimo, se agarra muy bien a las manos. A mí me encanta. Impresionante. Increíble. Una mejora impresionante. Yo quiero una. Sí, me la voy a comprar. Para vosotros, jugadores. Para los soñadores. Para los que sabéis esperar. Para los apasionados. Para los luchadores. Para todos vosotros, jugadores. Gracias. PlayStation.